Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Una de las principales entidades educativas del Bronx celebra 50 años. Se trata de Hostos Community College. Hoy tenemos a la decana Ana García y una exalumna, ahora gerente de desarrollo para la entidad, quienes nos cuentan sobre los eventos que tienen planificados. Hostos, más que educación, también es arte y cultura. En nuestro segundo segmento recibimos al fundador y exdirector del Centro para las Artes del Colegio. Soy Javier E. Gómez y así comienza Diálogo Abierto. Decían que venía y llegó el 50 aniversario de Hostos Community College. Hoy para contarnos sobre los preparativos y eventos que están organizando para su 50 aniversario, le damos la bienvenida a la decana Ana García Reyes y la gerente de desarrollo de Hostos y Delsa Méndez. Bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Ana, tú habías estado en el programa anteriormente, al igual que Soldanela Rivera, que ha estado trabajando muy de cerca con ustedes y que agradecemos por la colaboración. Y hablábamos el 50 de Hostos, el 50 de Hostos. Pues, ya llegó. Llegó el 50 de Hostos. Así que pongámonos al día, por favor. ¿Qué está pasando? Bueno, ya arrancamos desde el año pasado con una serie de talleres, eventos culturales, celebraciones. Hemos tenido una serie de presentaciones de personas muy distinguidas que han venido a hablar a Hostos sobre sus experiencias. Tenemos el oral history, la historia oral que hemos documentado a través de Soldanela Rivera, de graduados, fundadores, administradores, personas de la comunidad que han estado presentes y que han colaborado con Hostos a través de estos 50 años. La semana pasada tuvimos al fundador y primer presidente, uno de los fundadores, primer presidente de Hostos Comunicados, el doctor Nasser Michelin. ¿Qué edad tiene? Tiene ya 94 años. 94 años. 94 años y fue una actividad muy, muy emotiva. Dominicano, ¿no? Dominicano, sí, correcto. Un administrador muy destacado. Ya está retirado, desde luego, a esa edad. Ya está. Pero tiene su memoria muy lúcida y nos hizo relatos bellísimos de cómo empezó Hostos, de cómo hubieron personas en la comunidad que demandaron esta institución, cómo Hostos se tuvo que abrir antes de la fecha que estaba programada para que pudiera sobrevivir y fuera un éxito. Cómo Hostos ha luchado a través de los años. La misión inicial de Hostos, la cual él trajo a través de su visión que fuese una institución que proviera programas de salud y que estuviera vinculada a los hospitales más importantes del Bronx para promover todos estos programas de salud y que se convirtiera en una escuela de medicina de cuatro años. Tienen una gala que están preparando. Sí, el evento que va a finalizar, la celebración de los 50 aniversarios, va a ser un beneficio, una cena de beneficio pro becas para los estudiantes. Va a ser el 19 de abril en Guastavino. Y como mencioné anteriormente, todos los fondos recaudados van a ser para becas y también para programas que van a ayudar y aportar con el desarrollo de los estudiantes y también con la meta que sea obtener su carrera. ¿Tienen además exhibiciones, otros eventos que todavía les restan? Por supuesto, todavía nos faltan una serie de eventos que van a ser ofrecidos a través del Centro de Art y Cultura, donde van a venir artistas, van a ver exhibiciones, bailes, o sea, toda una serie de eventos que van a ser promovidos. Sí, quería agregar también que la gala vamos a tener como uno de los homenajeados de la gala va a ser el señor Eddie Palmieri, que también va a estar esta noche haciendo un mini concierto. También tenemos nuestro patrocinador principal para la gala es Goya, entre otros patrocinadores que tenemos. Y el portal, ¿quieres saber el portal? Sí. Para poder tener más información de la gala pueden ir al www.hostos.cuni.edu y ahí va a encontrar más información de la gala. Muy bien, ya la gente lo va a estar viendo entonces en pantalla. Hablemos un poco entonces de Hostos 50 años después, en la era moderna. Las estadísticas son impresionantes. Estudiantes, las voy a leer porque son demasiadas. Estudiantes, más de 7,000. La mayoría son mujeres. Sí. La edad promedio, 25. Más del 65%, más del 65% vive en el Bronx, más de la mitad es de ascendencia hispana. Casi la mitad son primera generación que va a la universidad. Sí. Impresionante. 60%, que es más de la mitad, platica otro lenguaje nativo que no es el lenguaje inglés. Y la mayoría de los estudiantes terminan su carrera académica sin deudas, entre otras estadísticas que son impresionantes. O sea, esto es una radiografía extraordinaria. Sí, por supuesto. Nuestros estudiantes, en su mayoría, entre un 85 y un 90%, reciben ayudas financieras. Que eso es lo que le permite continuar estudiando. De no ser así, tuvieran que desertar de la universidad. Sí, se gradúan exitosamente. Y no tan solo se gradúan, sino que continúan sus estudios a recintos universitarios que ofrecen licenciaturas, maestrías y hasta doctorados. La mayoría de nuestros estudiantes son adultos, ¿verdad? Muchas son madres solteras que llevan a los niños a cuidarlos allá a Hostos, porque tenemos todos los niveles. Tenemos el centro donde cuidan los niños. Que son todos unos recursos muy específicos que otras universidades nos ofrecen. Exacto. Y una serie de apoyos, programas de apoyo, las becas que se le dan a los estudiantes son, o sea, son bastante, cubren bastante de los gastos, inclusive hasta los gastos personales, porque a muchos de ellos se les da hasta a los MetroCards, para que se puedan transportar a la universidad, porque uno tiene los recursos. Dirían ustedes que aunque el Bronx ha cambiado tanto en los últimos 50 años, ¿la necesidad de Hostos todavía persiste? Por supuesto, por supuesto que sí. La esencia de Hostos, que desde un principio fue proveer educación al sur del Bronx, todavía consiste en lo mismo. Hay tantos servicios que son importantes, como por ejemplo, uno de los programas que tenemos es el programa de dos generaciones, que es un programa que ayuda a los estudiantes que son padres a completar clases durante el verano, mientras sus hijos asisten al programa de campamento. Y todo eso es parte de la misión del colegio, que es acelerar y ayudar a las personas que completen su carrera. Y también reducir el grado de personas que se van de la escuela, porque no pueden quizás completar, porque no tienen los servicios de atender a un niño y todo eso. Suena como un programa muy innovador. Ahora, tu historia, Idelza, es muy interesante, porque tú llegaste a Hostos como estudiante, hiciste tu grado de dos años, luego te fuiste a Liman a completar un grado de cuatro años, luego regresaste a trabajar a Hostos. Sí. Bueno, la historia mía es bien similar a la historia de muchas de las personas de Hostos. Yo vine a Hostos solamente para tener mi grado de dos años. ¿Qué querías en aquel momento? En aquel momento yo quería ser enfermera. Y uno de los programas más resaltados de Hostos es la enfermera, la enfermería. Y yo pensaba que, ok, iba a terminar ahí. Pero entonces Hostos le da a los estudiantes, le quita el miedo, y le da también las herramientas que necesitan para seguir adelante. Cuando terminé en Hostos yo me di cuenta, no, pero yo puedo continuar. Y me fui a Liman. En Liman también dije, pero yo puedo continuar. Pero la fundación académica, la fundación principal que me hizo lograr y continuar la recibí en Hostos. ¿Tú crees que tu vida no hubiera cambiado jamás si no hubieras ido a Hostos? Nunca, nunca. Cuando yo digo que ellos te ofrecen todas las cosas que tú necesitas, es una comunidad. Eso es muy importante, es una comunidad. Las personas en Hostos entienden que tú tienes una necesidad, que tú tienes necesidades económicas, que tú necesitas a alguien que te cuide tu niño, que tú necesitas, y todas esas cosas que Hostos ofrece, esos servicios, es muy difícil conseguirlo en otra institución. ¿Cómo tú sientes que ha cambiado el campus desde que tú estabas sentada como estudiante en esos pupitres, hasta ahora que trabajas en la administración del colegio? Ha cambiado mucho. Ha cambiado en el sentido de que hay muchos más servicios, pero la esencia de Hostos sigue siendo igual, que es el deseo de ayudar a los estudiantes y tomarlo de las manos y encaminarlo. O sea, yo pienso que Hostos, la institución, tiene un gran orgullo en decir que ayuda a los estudiantes, lo coge por la mano y lo encamina. Además de enfermería, ¿cuáles son algunos de los programas que también continúan siendo sobresalientes? Está el programa de radiología, higiene dental, está el programa de educación elemental, contabilidad, diseño gráfico, y una serie de programas que son alternativas, porque fíjate, a veces los estudiantes vienen en busca, como es el caso de Idelsa, de cierta carrera. Luego en el proceso se dan cuenta que tienen las destrezas y tienen las posibilidades de encaminarse hacia otras carreras que les permite graduarse. Entonces luego ahí continúan incursionando y eventualmente se gradúan. Así tenemos muchos estudiantes que experimentan con diferentes carreras, pero lo importante es que entren, se mantengan a la universidad y se gradúen. La mayoría de nuestros estudiantes son de familia de muy escasos recursos. Entonces, como Idelsa acaba de plantear, Hostos le ofrece ese ambiente familiar. En los pocos segundos que nos quedan, ya de cara a los próximos 50 años, ¿qué podemos esperar para Hostos? Sabemos que las tecnologías se están cambiando, carreras se están cambiando. ¿Cómo se está adaptando el colegio a esta transición? Se está adaptando muy bien, yo diría, porque hoy en día, contrario a la opinión popular o la opinión de algunas personas de que los diplomas de dos años no son importantes, pues sí que lo son, especialmente en el área de la ciencia, tecnología. Hoy en día, el que no sabe de tecnología se le hace muy difícil sobrevivir. El que no puede manejar una computadora, no puede bregar con algunos de los equipos de tecnología que le permiten continuar moviéndose hacia adelante. Nuestros estudiantes, en su mayoría también, eso los ha ayudado mucho a insertarse en el mercado laboral. O sea, también que van a lanzar pronto. En los últimos segundos que nos quedan, dame el anuncio del posible programa que piensan lanzar en la industria alimenticia. El programa ya lanzó. Ya lanzó. Acaba de lanzar, se llama el programa de alimentos y salud. Alimentos y salud, Food Study Program. Y uno de los componentes del programa es justicia alimenticia, entre otras cosas. Y va a ser un programa muy exitoso. Tenemos mucha fe en este programa y estamos muy contentos. Gracias por acompañarnos. Feliz 50 aniversario, que cumplan muchos más. Amigos, continuamos después de la pausa con más de Hostos Community College en su 50 aniversario. Sobre 90. 240 sobre 150. 160 sobre 110. Tuve un derrame. Así es como se ve la presión alta. Tal vez no sienta sus síntomas, pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos. Vuelva a su tratamiento o hable con su médico para crear un plan de prevención que funcione para usted. Visite bajesupresión.org. Que te chequeen la presión, porque si yo lo hubiera hecho, lo hubiera prevenido. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. Qué dulzura. Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Autism Speaks. Toma menos de un minuto a ver si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Visite esta página. Sentía que la escuela no era para mí, pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. Y mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Con nosotros Wally H. Com, director retirado del Centro para las Artes de Hostos Community College. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Un placer estar aquí. Un placer inmenso entrevistarte de nuevo. No te entrevistaba como en casi 20 años, desde la primera vez que te entrevisté. Y de verdad que es un orgullo inmenso que estés acá de vuelta ya retirado, ya más tranquilo. Wally, decir hostos es casi decir tu nombre como sinónimo. En el segmento previo estábamos hablando un poco de hostos en la época moderna y el 50 aniversario. Ahora hablemos un poco de historia. Cuéntanos, ¿cómo surge Hostos Community College? Bueno, el concepto de hostos, la idea de hostos surge en los 60, a mediados de la década de los 60. y está vinculado, estuvo vinculado al movimiento de derechos civiles, civil rights movement. Y fue mayormente la comunidad, líderes de la comunidad puertorriqueña, también algunos dominicanos y afroamericanos que abogaron por establecer este colegio en el sur del Bronx. Lo que hostos sería, la idea fue que hostos sería la primera unidad del City University of New York por establecerse en un área marginal, como dicen, y para servir las necesidades educacionales para esa comunidad. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento? ¿No había oportunidades para gente minoritaria ir a la universidad? Exacto. El CUNY, City University of New York, todavía no había implementado su política de admisión abierta. El director acá nos va a estar mostrando algunas imágenes en algún momento de la historia. Sí, no había implementado eso todavía, pero en el 1970 lo implementaron, adelantaron, porque eso se iba a implementar en el 73 o 74, pero se implementó en el 70 porque se habían levantado unos estudiantes, especialmente en City College, demandando oportunidades educacionales para estudiantes minoritarios, especialmente latinos, puertorriqueños y dominicanos. Me imagino que sería una lucha muy cuesta arriba, porque querían establecer un colegio cuyo estudiantado sería primordialmente minoritario, pero además bilingüe, en el sistema CUNY. Exacto. El concepto de una educación universitaria bilingüe, eso es una cosa única. Inconcebible en aquel momento, de hecho. Pero esa era la idea de muchos de estos fundadores de Hostos, que podríamos decir que abogaron por el establecimiento de Hostos. También decidí nombrar el colegio, darle el nombre del prócer y educador independentista Eugenio María de Hostos, primera institución universitaria en los Estados Unidos por nombrarse por un hispano. En aquel momento se pensaba que sería eventualmente convertido en una escuela de medicina, en parte. Bueno, la idea fue que iban a ofrecer programas de salud en enfermería, higiene dental, radiografía, etc. Y había algunos que tenían esa visión, que iba a convertirse en un colegio de cuatro años. Y finalmente, con la relación con el Lincoln Center, que queda al lado del colegio, somos vecinos, establecer tal vez una escuela de medicina. ¿Cuándo tú llegaste a Hostos, Wally? ¿Y en qué capacidad? Yo llegué en el 2 de julio de 1973, ya terminándose el tercer año del colegio. Así que yo estuve ahí 39 años y un día. Así que experimenté mucho de la historia. Tú has sido testigo de la historia. Y en aquel tiempo, ¿cuáles edificios eran? Porque hoy día son no sé cuántos edificios. Sí. Bueno, el colegio básicamente estaba concentrado en una antigua fábrica de llantas, el famoso Tire Factory, en la 149 y el Grand Concords en el Bronx. Habían otras facilidades, pero fueron oficinas administrativas. Si me está preguntando el director, ¿cuándo las fotos? Las fotos, por favor, ya estamos listos. Sí. Así que empezó en esa fábrica de llantas. ¿Y ese edificio lo demolieron? No. Ese edificio todavía existe. Por ejemplo, acá que estamos viendo, Wally. Disculpa que te interrumpa. Lo que estamos viendo aquí es, eso fue, esa la, la presidente en ese entonces, en 1986, anunciando la construcción del nuevo campus. Que uno de los edificios envuelve la antigua fábrica. El lugar original de la fábrica de llantas, lo demolieron y construyeron. No, no, eso todavía, la fábrica todavía está. Existe, el edificio existe. Sí, pero lo integraron a estos edificios nuevos. Muy interesante. Ahora, ¿cuándo surge? Aquí vemos una foto, creo que ese eres tú. Sí. En el centro. Sí. Muy joven. Parece que ese es cuando anunciaron la construcción del teatro. Ahora, explícame, háblame un poco de Hostos Community College, además de centro docente, como un centro para las artes y la cultura con dos magnos teatros, uno de los cuales es una casa de ópera. Sí. Bueno, los visionarios de los 60, de los cuales hablamos, ellos tenían este, tuvieron este concepto de que Hostos tenía que servir no solo como una institución educacional, pero como un centro cultural. Y ese concepto siempre estaba ahí. No es raro que en los Estados Unidos haya centros de articultura en los campus, en las universidades, pero sí es raro que eso se ponga como parte de la misión del colegio. Y eso, los fundadores de los 60 fueron los que insistieron en incluir esa misión como parte de la misión de Hostos. Tú como director ya fuiste el primer director del Centro para las Artes. ¿Son dos teatros o tres? Dos teatros, una galería. Y una galería de arte. Sí. Y muchos talleres, un estudio de baile. Tenemos un taller para fabricar esta escenografía. Anteriormente, ¿qué usaban como espacio escénico en Hostos? Bueno, empezamos usando el antiguo gimnasio del colegio. Hacíamos presentaciones en la cafetería, en unos salones de clase y hasta nos expandimos. Fuimos a algunos teatros y algunos espacios en la comunidad, como el antiguo teatro Puerto Rico. Puerto Rico. En la 138. En la 138. Brown Place. Un lugar legendario. Y también en Lincoln Hospital. También. ¿Cuáles son algunas de las presentaciones legendarias o de las cuales tú te sientes más orgulloso que tú lograste programar? Bueno, tuvimos todos los grandes. Eddie Palmieri, Celia Cruz, Fernandito Villalona. Bueno, un who's who de todos los artistas hispanos. Inclusive muchas compañías de baile que por alguna razón les gustó presentar en Hostos como el ballet hispánico, el Alvin Ailey Dance Theater, Dance Theater Harlem, etc. Así que hubo siempre una variedad de presentaciones. Allí en Hostos también conociste a tu esposa, Nidia, que también se acaba de retirar, que trabajaba en Hostos. Y ella fue la que reclutó a muchos de los estudiantes durante todos esos años porque ella fue, por muchos años, fue la directora de admisiones. Luego pasó a ser la directora del programa de egresados, de alumni. ¿Hay algo con la construcción de un edificio de ciencia, Wally? Sí, eso lo tienen programado. Yo no estoy muy al tanto de eso, porque eso vino después de mí, pero de construir un edificio de ciencia que va a incluir todos los programas de salud, como enfermería, radiología, etc. Ya retirado, mirando a tu legado, ¿qué se siente? Hostos, 50 años, dejas un centro de bellas artes de los mejores de la ciudad. Bueno, gracias. Me hace mucha falta. Me hace mucha falta los artistas, por supuesto. Es una gran cosa estar en la farándula siempre. Pero también mi familia de Hostos. Me hacen falta ahí. Cualquier excusa que tengo para regresar, estoy ahí en Hostos para ayudar. Gracias, Wally, por acompañarnos hoy. Feliz 50 aniversario a Hostos, porque tú eres parte de la familia. Tienes invitación de vuelta para hablar un poco de tu historia, que es súper interesante desde Cuba hasta Nueva York. De eso lo hablamos. Amigos, continuamos después de la pausa. Cuando te pongan a prueba, no te rindas. Arranca solo después de oír el click del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas, y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org, diagonal español. La familia de Bronxnet se une a la comunidad dominicana e hispana de Nueva York por la muerte de la folclorista Normandía Maldonado. Conocida como la Embajadora de la Cultura Dominicana en Estados Unidos, Normandía nació en Santiago de los Caballeros en 1929. Llegó a Nueva York en 1960 como parte de un proyecto actoral. Fue cofundadora del Desfile Dominicano de Manhattan y el Centro Cívico Cultural Juan Pablo Duarte, y también fue fundadora del ballet folclórico Quisqueya, entre otros logros. Fue una fuerte defensora de los derechos de la comunidad. En vida, Normandía recibió muchos reconocimientos por su aporte a las artes y al activismo. Falleció el 7 de febrero a los 89 años de edad a causa de complicaciones de diabetes y Alzheimer. El Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY en City College, que posee la colección de documentos personales de Normandía, realizará un servicio de recordación abierto a la comunidad el viernes 16 de febrero a las 6 y 30 de la tarde. Descansa en paz, Normandía Maldonado. Descansa en paz, Normandía Maldonado. Descansa en paz, Normandía Maldonado.